DHM News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días amigos que nos siguen a través de DHM News, agencia de noticias y de opinión de Yucatán. Este es su noticiero, la historia de ayer, hoy, lo que publican los principales diarios locales. Es lunes 3 de agosto del 2020 y vámonos con las portadas. Diario de Yucatán, duro golpe al crimen. Detienen en Guanajuato a El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Excedil desvió millones. Hoy, un día que es clave para la cuestión del semáforo rojo o naranja aquí en el estado. Y Zahías conserva poder. La reactivación no es aún suficiente. Portada de novedades, dice, madrugan al crimen organizado. Lanzan ganadas, armas largas y una empresaria secuestrada. Misión cumplida, esto hablando de la nave que estuvo en el espacio. Hipertensión, diabetes y cómplices mortales del coronavirus. Evaluán, hoy avanza el COVID-19 en el estado. Lo que comentamos, a ver si se cambia a semáforo rojo o no. Portada del Por Esto dice, ahora sí. Ayer fue detenido El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Policía estatal de Guanajuato, en coordinación con el ejército. Lo somete en CAIN 8, más con el capo huachicolero en flagrancia de secuestro. En rojo, dice la contraportada del Por Esto, con base a salud federal. Yucatán hoy vuelve al semáforo rojo por el numeral de contagio. Bueno, y de muertes, y de todo ayer fueron 30. Peninsular Punto Medio, en su portada pública, urge reactivar turismo y comercio. Promueven las propiedades de las mieles monoflorales. Es nuestro deber proteger a los alumnos, afirma Asociación de Escuelas Particulares. Casos de coronavirus suman más de 17 millones en el mundo, reporta la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo afrontar el estrés de ser cuidador de un enfermo de COVID-19? Vamos a resolver epidemia y corrupción casi al mismo tiempo. Eso dice el presidente López Obrador. Portada de la Verdad dice, arde Yucatán por malas estrategias de vila contra inseguridad y la pandemia. Capturan al Mar Rosar del Guayuchicoleo. Contraportada de la Verdad dice, Camila se casa, hija del potrillo. Visión americana, la especie sacrificada por el COVID-19. El Chavo del Ocho fuera de la programación de Televisa. Hamilton gana el Gran Premio Británico. Luis Miguel opaca el sol al coronavirus. Vamos con la sección local del diario que dice, extraña la algarabía. Bañistas inciden en nadar pese a las restricciones. Sefotur pagó más de cuatrocientos mil por entrevista de dos minutos. Más depósito para campaña de publicidad oficial. ¿Qué tal? En líos el doctor Amor, eso dice la sección gobierno del diario de Yucatán. Más evidencias de composición piden justicia en Tecash. Listo el terreno para el museo. Vamos con la sección ciudad que dice, se acabó el oxígeno. Trabajadores de basura desprotegidos. Sesenta y ocho mil menores salen a vender a las calles por la contingencia. Coronavirus sigue imparable. Ayer treinta fallecimientos, como comentamos. Reforzarán al personal de salud en los hospitales. Buen repunte de vuelos este fin de semana en aeropuerto. Recomienda no hacer ejercicio al aire libre por alta contagiosidad. Golpe al clandestinaje en peto. Detienen a tres en hechos diferentes. Catapultado en choque de motos. Estará vigilado durante el proceso. Sustituyen medidas a presunto narcomenudista. Sección municipio del Por Esto dice, sí hay pulpo. Pescadores de la Riviera de Celestún en su primer día de captura trajeron más de doscientos kilogramos. Por lo que pronostican buena derrama en esa parte del litoral yucateco. En progreso amonestan a gimnasios que operan de manera clandestina. Tetis fallece de COVID y sin es el secretario municipal. Ticimin Hospital San Carlos no cuenta con área adecuada de ginecobstetricia. Peto tres detenidos en los últimos días por romper la ley seca. Bocobá, rebasa la veintena de contagios por coronavirus. Sección país y mundo de novedades dice, se rompe el cártel Santa Rosa tras carrer el marro. Lo que ya comentamos, quedará a disposición en Cerezo de Almoloya. Celebra embajador de Estados Unidos la captura. Sección internacional en la contraportada dice, fallece en cien por alcohol adulterado en la India. Festejan a santo pese a COVID-19. En las breves, ataque a Estado Islámico deja tres muertos. Condena ONU homicidio de la mujer transgénero. Inaugura Italia Nuevo Puente en Génova. Primer ministro de Kosovo positivo a COVID-19. Vamos con la sección Quintana Roo que dice, buscan un retorno seguro para los cruceros en la isla. Pedro Joaquín suma esfuerzos para que los integrantes de la Asociación de Cruceros de Florida y Caribe, para que Cozumel reciba pronto al turismo. Adecúan refugios de huracanes para evitar contagios por COVID-19. Sección Campeche, ahí se recibe más de ochocientos millones de pesos extraordinarios. La Secretaría de Hacienda entrega a Campeche recursos excedentes tras recibir dieciocho punto cinco menos participaciones federales en el primer semestre del año. Pues sí, todos los gobiernos de los estados se quejan de que el gobierno federal no les ha dado su dinero completo. Clases a distancia requieren inversión. Vamos con los deportes del novedades que dice, norteños arman fiesta, indicar su depende doble cartelera por COVID. Yucateco gana torneo de básquetbol virtual. De locos jugar el US Open, primer triunfo de la burbuja. Faisanes confirma cuadrangular de pretemporada. Deportes del por esto dice, someten a Chivas con dos goles del uruguayo Fernando Gorrián. Santos Laguna se impuso dos cero al rebaño sagrado. Toluca derrota tres dos a San Luis y Mazatlán empata uno ante el Querétaro. Infantino seguirá al frente de la FIFA. Cuadrilátero encendido. Comenzó la acción en el Pancracio en línea en el evento Supremacía Luchística. Documental torre por torre de plataformas digitales. Gimnastas especiales finalizan ciclo. Deportes del diario le pegan al rebaño lo que ya comentamos. Técnico ha estado positivo. Carlos Gutiérrez por COVID tras las recientes pruebas. En Magic mantiene racha ante Reyes Orlando y la su quinto triunfo sobre Sacramento. Hush ejecuta a Boston, esto en el béisbol. Los Yankees se imponen y barren a medias rojas. Sección imagen del diario de Yucatán publica, escucha consejos. Esto hablando de Alejandre Fernández. Asocian sobrepeso y demencia. La obesidad tiene un impacto en la salud del cerebro. Sección espectáculos de novedades, dice, sale de la televisión Chespirito. Llevan spritzel a la pantalla con anime. Descarta nuevo filme de crepúsculo. Bueno amigos, es así como estamos llegando el día de hoy al final de la información. En su noticiero, la historia de ayer, hoy. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Facebook, de Opinión de Yucatán y de DHM News. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!